hola amigas y amigas como están sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a hacer una prueba en lo que es la pista yatis y tenemos a la camarógrafa del día naranjín saluda vamos a probar la moto como ya habrán visto en las tomas anteriores es una Honda Bros 125 modificada a 150 lo que hicimos fue cambiarle lo que es el cilindro pistón, válvulas, modificamos entrada y certería modificamos, aparte como ven la cadena tiene frenos de disco adelante y atrás pueden estar unas tomas en lo que es la parte de al frente barras invertidas adelante, freno de disco la Honda Bros solo viene con lo que es freno de tambor adelante y atrás freno de disco también en la parte trasera y eso sería principalmente para que vamos a hacer esto el día domingo tenemos una competencia y bueno quiero prepararme, ya estoy con todo el equipamiento botas, guantes, obviamente casco y naranjita de gravata entonces vamos a ver como nos va ok, siento muy pesada las botas siento muy pesada las botas para meter calma yo creo que primera cosa voy a competir sin las botas no me siento bien con las botas puestas entonces vamos a probar primero una pista de reconocimiento, una vuelta y vamos a ver como nos va si si no no en el en el en el en el en el See you! No, no me siento para nada cómodo con estas vueltas, son muy grandes Ok, enfrenado estoy mucho mejor que la otra vez No esperé que tuviera esa zona de lobo por ahí Puta, me quedé en el otro La pista está perfecta Te lo juro que la pista está perfecta, lo malo es que no siento para nada No creo No Tengo que ver de por donde pasa Necesitamos un drone para hacer mejores tomas Porque aquí no lo ven O ustedes no lo ven Más bien Pero E hice mínimo La otra será entrar por aquí, entrar por aquí afuera Si Yo creo que así vamos a hacer el... Si Yo creo que así vamos a hacer el... ... ... Amén... y ah, ¿cómo está ahí? ¿de acuerdo? ¿no? Y se marchó de su barco, lo llamó Libertad Abierta, 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 no, frenes, nunca me fui Frené el pésimo de esta cuerda Se me mandó a la montaña de la derecha, pero siempre hicieron su derecha De verdad, necesitamos un drone Deberíamos recargar fondos en este canal Mucho, mucho mejor Definitivamente Peso al frente, peso al frente, peso al frente, peso al frente Peso al frente, peso al frente, pesa a la rodilla, saca a la rodilla Más arriba, más arriba, más arriba En general No detienes, nadie, no detienes Cool Es muy cansado hasta hacer el camarógrafo No alcanzé a grabar, pero por ahí Ya De aquí Había lodo Y casi se resbaló Abuíz Y En 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 Más información www.mesmerism.info 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 No puedo decir malas palabras porque siento que voy a quedar en evidencia, pero ahí viene. No los veo, auxilio, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, Emilio está en la delantera, no, se le pasaron, no está en la delantera, ¿será que alguno se resbala? ¿Qué opinan? Ahí está, pobrecillo, es que Emilio de Ley les va a ganar porque si se sabe la ruta, se quedó, se quedó el que tenía la delantera, que hijo de puta, y los de ahí están gozando. ¿Se ven esos chicos? Por ahí, no sé dónde están, se perdieron. No grabé desde la GoPro, qué mal, y último lugar. Esperen, creo que hay un último último lugar. Sí, no, falta. Ay, pobrecillo. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado el video, ya saben qué tienen que hacer, darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video, nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!